Esas cabezas que has de yo, vamos Vine a la tierra pero de profesión Os ha venido mejor Y aterrizaje es insinua elección Tengo como esta millón Estoy tan loco que imagino un chichón Mi nave sobrevuela toda mi fundación Morir en el intento, esa es mi nueva misión Apunto a los humanos que no saben Extranjero soy un explorador En mi vida he visto nada peor Salí del odio que me daba Y ahora yo mismo lo acabo, somos tres de los dos Me sobran dedos cuando me acusan Toco los de verde y se me pone a gritar Me dejando en mi casa, te van a comunicar No pago la línea, ya no quiero cruzar Con un pase a montañas cuesta poco robar Con un pase a montañas cuesta mucho ligar Afía, agüí, maldita y he salido a gritar No sé a que me escuchen No sé a que me acusen Sabía que una compuerta me importara vos No se vean derramados por los menos veintiún gramos Con un señor te sigue y sigue donde vamos No decías que venías, ya no te esperamos Un ruido castellón Vamos, vamos, vamos Desde el barrio a los barrios Vamos, vamos Eso es Hoy esta noche me ha hecho más que empezar Castellón, vamos Yo ya me conformo con un poco de gel Mantengo aspiraciones que muy pocos tenéis Quedréis todo de gratis, no sé qué pretendéis Si no te he respondido, ya va bien el 366 Sé que no me interéis Que vengo de otro mundo, pero no me creéis Dejo de ver mi cara y eso que ni la ves Dejo de que hacer nada, no llegaba a los pies ¡Vente! ¡Muy bien, muy bien! ¡Esos humitas en la sala! ¡Gracias!